zona de salida del actual boskulver de la vía se tiene esta zona y conecta a la antigua vía y el boskulver antiguo por eso se está limpiando la zona del antiguo boskulver para poder entrar a limpiar el boskulver más reciente o el que ahora corresponde a la vía